La Laguna Patarcocha Esta laguna Patarcocha tiene una historia de 35 años que nos ha estado afectando con lo que es el incremento del espejo de agua a nuestras viviendas, inundación de viviendas. A partir de aquí, desde hace 5 años, lo que es el olor es fétido y también es que nos falta la cultura ambiental por parte de nuestra población. Falta que la población se sensibilice en lo que es el cuidado del medio ambiente. Falta que invoquemos a los jóvenes y a los niños a que cuidemos nuestro medio ambiente. Pero hay todavía personas insensibles. Hay personas que todavía no piensan en el medio ambiente y en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra población. ¿Qué va a hacer de aquí a 4, 5, 10, 20 años en PASCO y concerniente a lo que es la Laguna Patarcocha? Ha sido la grata invitación de la Honorable Municipalidad Provincial de PASCO al esfuerzo del señor alcalde y la señorita regidora, ¿no? Y estamos viendo las posibilidades de la recuperación de la hermosa Patarcocha. Lo más importante para toda recuperación de los hábitats naturales es unir los tres componentes principales. La población, la parte política y la parte científica. Con estos tres pilares no hay lugar que no se pueda recuperar. Saben el potencial que tienen en este hermoso lugar. Contaminen menos que es lo más importante. Seamos conscientes de que este hermoso lugar se va a poder recuperar gracias al esfuerzo de los gobernantes, las autoridades competentes y ustedes mismos poner junto a la mano. Un agradecimiento a Marino por justamente esa predisposición de inmediatamente venir a Cerro de PASCO para verificar, diagnosticar justamente nuestra laguna y se tienen todas las condiciones para la recuperación pero como mencionamos hace momento esto va a depender de la unión de trabajo entre autoridades, la población y sobre todo, haciendo el recorrido hemos visto que lamentablemente existe todavía bastante trabajo que realizar de concientización de la población y sobre todo el compromiso de nuestra misma población para lograr el objetivo de cómo es recuperar nuestra laguna. Sí, podemos recuperar la laguna Patarcocha. Fueron las palabras contundentes del doctor Marino Morikawa en la conferencia de prensa realizada en horas de la tarde donde la gestión que lidera Rudy Cayupe Gora informó sobre el trabajo de campo realizado durante el día. Yo desde acá quiero agradecer que me ha visto por estar acá. Como lo has mencionado, no es la primera vez. Yo creo que nos corresponde a nosotros como autoridad también el compromiso de trabajar y de hacer realidad seguramente este sueño esperado de recuperar nuestra laguna. Con el diagnóstico que el día de hoy has podido realizar indicas de que es factible nuestra recuperación entonces trabajemos en base a esa recuperación. Y una vez más el compromiso con mi pueblo de Pasco para seguir trabajando por los que menos tienen y buscar una calidad de vida para nuestra población. es el agradecimiento con Marino Morikawa, representante de Nano Plus 7 nuestro eterno agradecimiento por esta grata acogida. Nuestra primera apreciación en esta corta visita en esta primera visita, que no será la última por supuesto es que tal como dijo el señor Alcalde y todos ustedes saben muy bien Patarcocha está 100% contaminado y está en un estado de emergencia los causales contaminantes todos ustedes ya lo saben cómo resolverlo también sabemos cómo resolverlo si ustedes quieren saber si se puede recuperar si o no Patarcocha yo le digo 100% si se puede recuperar hemos visto casos peores no solamente en el Perú sino en el extranjero por ejemplo China, la India, Singapur, Corea casos que el olor era nauseabundo y no es por un recuerdo también de nostalgia el humedal que quedaba que queda en Chancay y el cascajo ha estado también en peores condiciones para poder recuperar Patarcocha Nano Plus 7 ni Marino Morikawa solo lo van a poder recuperar eso sí yo lo adelantamos tal como hemos brindado una pequeña conferencia allá en el lugar son tres factores principales para poder recuperarlo dejemos de contaminar o contaminemos menos entonces también podemos lograr un buen porcentaje en la reducción de los contaminantes